¡Buenas! Hoy os traigo un nuevo vídeo y se trata de mis favoritos de marzo así que si queréis ver las compras frikis que me he hecho durante ese mes quedaros a ver este vídeo Y lo primero que llegó a este mes fue que me tocó una entrada para la presentación de un libro que fue este y fue súper genial porque yo nunca había ido a la presentación de un libro además lo tuve antes de que saliera a la venta y eso para mí ya fue súper especial y además mirad qué tochaco de libro fue genial porque fue en una tienda de maquillaje y nos regalaron una bolsita con un pintalabios y un pintauñas más el libro y de verdad ojalá ir a más presentaciones de libros porque fue súper chulo y más si te regalarán el libro, o sea, estoy enamoradísima que por cierto el pintalabios es este es súper chulo, además es mate y queda genial o sea, es de flomar ay, no sé si se ve y de verdad, es genial y la segunda cosa que me compré fue para mi viaje y fue este carrete para mi instan que es precioso o sea, es que es muy muy bonito mirad es de Alicia en el País de las Maravillas y como veréis los bordes van con los personajes y de verdad es que me muero por utilizarlo porque es que es súper bonito este carrete me lo compré en especial para un sitio muy 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 especial para mí que bueno, cuando suba este vídeo yo ya estaré de viaje así que si queréis ver dónde estoy ir corriendo a mi Instagram personal y ya veréis que os va a gustar y en concreto cuando vaya a este sitio os va a encantar de verdad qué ganas, qué ganas y la tercera cosa que compré fue una taza y diréis, oh Noelia, qué sorpresa otro mes, otra taza pues sí qué se le va a hacer y es que esta taza cuando fui al primar con mi amiga ella se la compró y dije, uh, yo no porque no me quiero gastar ese dinero, bla 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 y cuando volví a mi casa me arrepentí un montón luego no la encontré y por suerte el día que fui a la presentación del libro la encontré y es la de Harry Potter que es como un caldero y es que mirad qué preciosa es o sea, me gusta muchísimo estoy enamorada de verdad, menos mal que la encontré porque si no, me habría dado algo soy una friki lo sé la cuarta cosa que me compré ese mes que no fue para mí fue para mi novio ya sabéis que fue el Funko de Regreso al Futuro que es una monaba y es súper bonito otro Funko que compré ese mes porque me lo encontré en game es el Chase de Black Panther que ya os lo enseñé y es súper chulo es muy, muy bonito y por último pero no menos importante sino que yo diría que es el más importante para mí es este libraco que yo sé que a más de uno le va a gustar muchísimo y es Harry Potter y el prisionero de Azkaban en versión ilustrado o sea amo este libro de los ilustrados solo quería tener este porque son libros muy grandes y muy tochos y yo en realidad ya tengo los normales pero es verdad que el del prisionero de Azkaban cuando vi que lo sacaban dije es que tiene que ser mío sí o sí y bueno si en algún momento sale el de la orden del Fénix pues también me lo compraré porque son los dos mis favoritos pero bueno este también tengo que decir que me lo compré porque Amazon es genial a veces y sacó una súper mega oferta a 8 euros y diréis sí, claro 8 euros este libraco que creo que cuesta 35 pavazos lo puso a 8 euros el único inconveniente que era en inglés pero es que a mí me daba igual y es que de verdad es precioso os voy a enseñar una de mis ilustraciones favoritas porque es preciosa aquí está y mirad es en el momento que Harry suelta espectro patronus y que es pues una escena súper chula pues mirad es que es precioso o sea es que es precioso la mejor compra de mi vida si vuelven a poner esta oferta a 8 euros estaría atenta para ponerlo en mi Instagram de Funkos así que si no me seguís ir a seguirme que en estas ofertas suelo estar atenta y lo pondré y bueno estas son mis compras de marzo espero que os gusten dejarme en comentario que es lo que más os ha gustado que os compraríais que no os ha gustado nada y lo de siempre bichitos míos si os ha gustado este vídeo dejadme vuestro like suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo bye bye